¿Sos el dueño de la música? No, no es para tanto, pero la verdad que estar otra vez en los hace, para mí es un honor, no te puedo explicar lo que es esto. ¿Dominado por qué obra? Sunset Boulevard, la dirección musical, que comparto con un colega y hermano, que es Arpar Escabuso, porque él estuvo también en la dirección orquestal y trabajamos juntos, palmo a palmo. Sunset es un hito maravilloso, porque tiene el debut de un hombre del teatro tan importante como es Claudio Tolcachir, que no es que salta al vacío, salta con toda esa red que le dan a ustedes. Le decía, ha hecho un musical brillante, una versión brillante. ¿Cómo fue para vos vivirlo? ¿Cómo fue para ustedes los músicos vivirlo? Sunset es una obra emblemática, es la segunda obra de Weber que me toca, yo había hecho el fantasma. Y como todo lo que hace Weber es único, es impresionante. Trabajar con Claudio es una persona tan sensible, tan inteligente, tan humano, tan generoso. Y con estos actores divinos como Valeria, Mariano, Rodolfo, Carla, son impresionantes. Sunset fue una experiencia maravillosa para mí.